Hola, soy Betty Villicaña y les presento este concierto dentro del ciclo Voz Mujer. Este concierto pretende hacer un recorrido por diversos países como España, Italia, Francia, Polonia y por supuesto México. Para este concierto les he preparado algunos temas que han sido representativos en mi vida y para los cuales he hecho algunas adaptaciones al español. Así también me dará mucho gusto presentarles dos poemas musicalizados de la maestra Teresa Perdomo que en esta ocasión les presentaré. Muchas gracias y espero que sea de su agrado. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¡Piedad! 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 Yo tengo que decirte la verdad Aunque me parta sin piedad Aunque me parta sin piedad Aunque me parta el alma Y se sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos que me parta sin piedad Te juro por los dos que me cuesta la vida Te juro por los dos que me cuesta la vida Que sangrará la herida por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por los dos que me cuesta la vida Te juro por los dos que me cuesta la vida Que sangrará la herida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana puedas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Que todavía te quiero Gracias Y bueno ahora nos vamos a Brasil de nuevo Con este tema que bueno yo escuchaba siendo muy pequeña De hecho este concierto pues se lo quisiera dedicar a mi padre Que aunque ya no está aquí físicamente Pues siempre, siempre está cada día Y esta es una de las piezas que Que me recuerda mucho mi infancia Porque yo cuando era niña pues oía estos discos Que traía mi papá cuando viajaba Y me transporta a esos momentos Yo creo que cada día nos ofrece con el sol Con el amanecer nuevas oportunidades Y bueno esta, aunque es una pieza muy melancólica A mi me gusta mucho Pues mañana de carnaval de Luis Bonfa Gracias A mi me gusta mucho A mi me gusta que existe La mi guita Y va a haber 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno, una de las cosas más emocionantes en las que me ha tocado participar ha sido en ese proyecto que nació como una idea de un amigo y que me dijo, oye, pues, ¿por qué no musicalizas algunos de los poemas de algunas poetas michoacanas importantes? Y hace unos meses, y hace unos meses, tuve la fortuna de aquí mismo, junto con David, presentar la musicalización de estos poemas que ahora les vuelvo a presentar aquí, que son de la maestra Teresa Perdomo, que es una michoacana que este año cumple 90 años de edad. Y bueno, estos poemas también me ayudó en la musicalización mi hermano Miguel, y son dos sonetos. Y vamos a empezar con uno que es para el hondo vivir. Gracias. 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 La vida que tuvo una balanza para pesar amor no disminuido. Entre tela de amor fue vestidura que vistió la hermosura de mis días con el brillo de estrella que perdona sin saber de altibajos y agonías y así queda el vivir de aquella hondura esparciendo en mis pasos alegría esparciendo en mis pasos alegría ella no tocaba el aire al caminar su tela transparente se dividía y pasaba con el amor en los ojos él lo recibía y la habitación se llenaba de mirasoles en flor de verde plumaje de lechos de alegría joven del bosque y se diluían tenaces nublazones acumulados a lo largo de una vida y más allá Teresa perdona y se diluían tenaces nublazones ver lo que soy en claridad cercana a una verdad sin trabas ni neblina pide rigor total a la retina en la tarde la noche y la mañana y una luz interior luz nada vana no alimentada en cera o parafina que diluya la sombra que asesina sinceridad e indagación temprana de tu y Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video I got you Gracias por ver el video 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 Sucede que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video